Con una inversión de 27.2 millones de pesos, la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, inauguró el edificio y equipamiento de salas del Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal en Acapulco. Este recurso fue utilizado para la construcción de un edificio que alberga precisamente las cuatro salas para audiencias orales, ocho cubículos para jueces, áreas para la administración, áreas de causas, áreas de salas, de tecnologías de la información, entre otras que son sin duda pues indispensables para el correcto desarrollo de las funciones judiciales. La ejecutiva estatal añadió que las salas se equiparon con la última tecnología para facilitar el trabajo del Poder Judicial. Con esta obra pues refrendamos el compromiso de nuestro gobierno con la justicia, con el ejercicio eficaz, pronto y transparente de todos los procedimientos necesarios para garantizar a las familias de Guerrero la certeza en una materia tan sensible como lo es la penal. Vamos a continuar trabajando de la mano con el Poder Judicial como lo hemos hecho desde el inicio de este gobierno. Con el Poder Legislativo, con las organizaciones sociales, con los colegios de notarios, con todas las asociaciones civiles, con los académicos. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Raimundo Casarrubias Vázquez, aseguró que en Acapulco se concentra el 30% de la carga de trabajo en esta materia, por lo que era necesario tener cuatro salas de audiencias más junto con el equipo. Gracias a esa voluntad política y el compromiso social que la distingue, estimada gobernadora, se ha podido equipar con la más alta tecnología 14 salas. Aquí en Acapulco tendremos las ocho que ya, cuatro que se van a inaugurar el día de hoy y cuatro que están aquí que se van a volver a equipar. Informó Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias.